Bueno, cuando nos fuimos a la pausa, nosotros habíamos dicho que teníamos acá como invitado a Renzo Jiménez. Renzo es el candidato a la presidencia del Colegio de Abogados Provincial Duarte, o sea, aquí en San Francisco de Macorís, y con él vamos a conversar. Pero antes, vamos a saludar a Renzo, agradecerle la presencia y el hecho de que esté con nosotros para darnos la información de cuáles son sus planes y propuestas y su proyección del Colegio de Abogados a nivel local. Buenos días, Renzo. Buenos días, Renzo. Buen día, profesor Amado Rosa, Francis, la distinguida licenciada, y a ese público bello que cada día mira este prestigioso programa, la provincia de Duarte. Bien, mira, nos informa de producción que tenemos un video, un video donde tú quieres poner en contexto a la gente de cuál es tu propuesta. Adelante, producción, vamos a ver el video de Renzo. El día 5 de diciembre. El equipo que Renzo lleva vamos a trabajar para el beneficio de los abogados. Que debe haber una especie de alternabilidad en cuanto a la dirección del Colegio de Abogados. Estamos viviendo tiempos de cambio. Este joven profesional es intachable. Lo he visto como asume responsabilidades de cosas que a lo mejor no le tocan, pero la asume con vehemencia. Es un abogado que representa a la clase jurídica, siempre ha estado en la lucha. Es una cara fresca con propuestas nuevas. Por la dignidad, la transparencia en nosotros, y por entender que el gremio se merece una oportunidad. Es una persona que tiene excelentes propuestas para dinamizar lo que tiene que ver con el colegio. Se van, se van, se van, se van. Bueno, este episodio. Sí, sí. Fran, si tú tienes una pregunta para Renzo, tengo que ver conmigo. Renzo, adelante. Buenos días. Buen día, Fran. Que te haya motivado a... Y yo estoy de acuerdo con que debe existir alternabilidad. Pero danos a los abogados, a la clase, a los que nos dedicamos al ejercicio, ¿qué te motiva y por qué decides participar y procurar dirigir el colegio de abogados? Gracias, Fran, sí. Durante más de una década hemos visto un colegio de abogados que no avanza. Y cuando decimos esto, que no avanza, es que está en lo mismo. Aquí se ha hablado mucha propuesta de campaña y todas han sido incumplidas. Aquí se ha hablado de los servicios médicos, seguros médicos, que tenemos una propuesta de fiscalización y de auditoría para ello. Aquí se ha hablado de Casa Club y, sin embargo, tampoco se le ha dado seguimiento. Nosotros entendemos que debe haber un cambio. El colegio de abogados a favor de los abogados de la provincia de Duarte. En todo sentido de la palabra. Y si ustedes observan esas siete propuestas, que no es limitativa, sino meramente enunciativa, como decimos los abogados, se podrán dar cuenta de que tenemos algo más allá. Por ejemplo, interactuar los abogados en los diferentes espacios socio-jurídicos que el abogado, el colegio de abogados, se ha tomado en cuenta para algunas tomas de decisiones. Tanto aquí como un planteamiento o una propuesta que vamos a hacer a nivel nacional. Tenemos que pensar en lo que es, aquí hablamos también, la defensa del abogado. Muchas veces, y estoy hablando de personas indigentes. Aquí hay abogados que tienen grandes problemas económicos, Francis, profesor. Y yo creo que se debe rehabilitar el asunto de las pensiones, que en una oportunidad, algunos abogados, incluyendo a Juan Bautista Bonifacio de Cotuí, Ciego, fueron pensionados, aquí hay personas enfermas, aquí hay personas que no tienen para echar para adelante. Convertir el colegio de abogados en una verdadera institución es nuestra meta. Dar ese servicio, que más que todo es una vocación que hay que tener para dirigir esto. Y ya decía el profesor que nos presentó, es un compromiso que después va a estar tú, Renzo, ¿verdad? Y se quiere decir literalmente con el agua al cuello. Pero asumiremos el reto y si Dios permite, este sábado, 5 de diciembre, seremos el presidente del colegio de abogados seccional Duarte. Hemos visto a lo largo de los años, como bien tú citabas, alrededor de una década, las diferentes problemáticas que vive el colegio. ¿Qué cambios tú entiendes que se deben de hacer o qué harías en conjunto con el equipo que te acompañará en esta plancha? Para de alguna forma darle una panorámica más decente, no sé si sería la palabra, de que en verdad los abogados sientan que están acogidos en un gremio que le dará el soporte necesario. O sea, esos cambios a lo que se refiere el POS y como una nueva gestión. Sí, gracias. Fíjense, le voy a comenzar con los cursos. Mire, aquí se ha hablado que la gestión actual lleva cursos y eso no está mal. Bajo ningún concepto nosotros le quitamos mérito. A la formación académica que es parte de nosotros. Lo que sí decimos es, le voy a poner un ejemplo. Aquí se habló, Francis, de maestría para los togados, para los eletrados, de exoneraciones. Y que le iban a dar 55 mil pesos de exoneración a los togados. Y esa parte licenciada nunca llegó. O sea, por eso le decimos, a esas personas, si hay, a través de las instituciones, de las universidades, de tener la oportunidad, nosotros vamos a integrar esas capacitaciones, esas maestrías. Aquí hubo en una ocasión unos vehículos que también se rifaron. Siete aquí en San Francisco, si no me equivoco. ¿Cuántos se sacaron? Siete personas. Aquí no se vio un vehículo de eso. Oiga eso, Francis. Entonces, también hablamos de lo que es, quiero significarle a usted con la pregunta que me hace, y es la Casa Club. Miren, nosotros hemos conversado con diferentes autoridades de esta gestión a los fines de que la Casa Club no sea meramente un tema de campaña, sino dar inicio a la Casa Club. Tenemos un solar, por acá está después de lo Piantini. Y eso, con el esfuerzo de todos nosotros y con la ayuda de las autoridades, hemos hablado con senadores, el senador, perdón, y algunos de los diputados, para trabajar con este proyecto. ¿Usted sabe lo bueno que es que usted tenga una boda, un bautizo, algo importante, y que usted tenga donde recrearse? La recreación, la integración del abogado es parte de nuestra misión. Que no nos veamos. Por ejemplo, esos gremios, miren, que aparecen como la AMD, como los ingenieros, el CODI. O sea, son gremios que se fortalecen cada día con los integrantes. Nosotros pretendemos echar para adelante este proyecto y que esté la unidad de nosotros como clase, como clase jurídica. Bien, los recursos, Renzo. Una de las cosas que siempre ha acogotado los planes del colegio de abogados es el tema de los recursos. Primero, como todos sabemos, las sesionales, en este caso, la local por la que tú te estás lanzando, reciben del colegio, de la dirección central del colegio, o teóricamente reciben, ¿no? Por lo menos, hace algunos años, cuando yo comencé a bregar, yo soy fundador del colegio de abogados, porque cuando el colegio de abogados comienza a formarse, yo estoy comenzando como abogado en el ejercicio. Estamos hablando del 82, la ley 91 de ese año. ¿Qué pasa? Que las seccionales recibían unas cuotas mensuales cada mes. No era mucho para fines de pagar secretaria, local, etcétera, etcétera. Pero también el colegio de abogados se beneficiaba de algunas acciones, diligencias procesales que hacían los abogados, y además también recibían una cuota mensual. Eso le permitía algún manejo. Pero en este tiempo, no sé cómo está funcionando el asunto, y te pregunto para conocimiento propio y de los amigos televidentes, ¿de dónde estarán los recursos o encontrarán ustedes recursos para poder poner en práctica las cosas que debiera de ponerse en práctica en el colegio de abogados? Sí, le vamos a dar respuesta. En una pregunta que le hiciéramos a mi gran amigo, Rildami, actual presidente de la seccional Duarte, nos decía que es 20 mil pesos que llegan. Vaya usted a saber, profesor, apenas da para una secretaria, quizás un mensajero, el internet, no da para nada. Por lo tanto, creo que no es la distribución equitativa que debe llegar a la seccional Duarte, y eso ya dentro, pues trabajaremos esa parte. Pero sí, se pueden implementar diferentes iniciativas para captar recursos, como lo es Toga, Virrete, los sellos que se ven de venta de seguros. Por ejemplo, hay muchas fianzas, profesor y pueblo dominicano, pueblo provincial Duarte, que se pueden vender esas fianzas, 300 mil pesos, 500 mil pesos, que los jueces dan a cualquier imputado. Y yo creo que se puede captar recursos siempre y cuando se aproveche y se favorezca al abogado. O sea, no es vender un contrato de fianza lo más caro, sino que el abogado tenga el acceso y si se puede captar recursos, pues ahí estaremos ayudando a los que es la seccional Duarte. Bien. Bueno, Carolina, ¿tiene alguna...? Sí. En la parte, me gustaría escuchar, ¿qué le parece su opinión en torno a la situación que están viviendo ahora los abogados y el descontento que hay con estos profesionales del derecho y la gestión actual del presidente del colegio? ¿Tiene que ser la pandemia? Sí, sí, al manejo de la parte digital, la no apertura de los tribunales y demás. Veía la información que alrededor de un 85% de los abogados que no se han actualizado al mundo digital van a quedar fuera prácticamente de sus carreras porque sabemos que somos un país en subdesarrollo, que no todo el mundo... Por ejemplo, los abogados generalmente son de edad un tanto que no son jovencitos, no manejan a veces la tecnología. Se ha dificultado mucho con todo esto y se han visto afectados. Y no se ha observado de parte de quienes los representan a ustedes como esas iniciativas para darle ese apoyo de que se aperturen. Por ejemplo, los tribunales, por citar una de las problemáticas que viven al momento. Sí, gracias, Carolina. Carolina, lo que es el asunto de la virtualidad fue algo que nos llegó de sorpresa a los dominicanos porque el COVID llegó en marzo ya, se podía decir oficialmente, quizás estaba antes. Pero fue una respuesta que había que darle en un momento dado. Ahora bien, Carolina y televidentes, ya que conocemos lo que es el COVID, el distanciamiento, lo que es el uso de la mascarilla obligatorio y parte de esas decisiones tomadas por salud pública, entendemos que se puede trabajar de manera presencial. Esa virtualidad, y nosotros somos abanderados, y así lo hemos dicho en televisión, esa virtualidad está atrasando el sistema. Carolina, está colapsando el sistema. Ahí hay personas, ahí hay que no encuentran ya, ahí hay trabajadores, servidores públicos, que están saturados de tanto cúmulo de trabajo que tienen. Ya es tiempo, es tiempo, y le vamos a dar seguimiento a esto. Es tiempo de que todo sea presencial. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. En los supermercados, una cajera, ¿cuántas personas no reciben los ministerios públicos? Pero son los bares que están abiertos a los centros de bebida. Sí, exacto. Entonces, mire, en una sala de audiencia, ¿cuánto pueden haber? Póngale ocho. Porque no tiene que estar, la publicidad no tiene que estar aquí en este sistema ahora, como hay pandemia, no tiene que estar abierta. Entonces, se puede trabajar el juez, si en materia penal el imputado, su abogado, el querellante, su abogado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? O sea, siempre, algunas veces, mire, la virtualidad tiene su pro y su contra. Por ejemplo, en muchas ocasiones, el asunto se cierra, y no hay oportunidad, no tiene acceso. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado desde el primer día, y no hemos descansado de trabajar con Microsoft Team, que es el programa donde uno entra, pero eso a veces no le da acceso. Y ahí viene el problema, ahí viene, eso duramos muchísimo tiempo. prácticamente una sola secretaria para trabajar con eso. Entonces, es un sistema que nosotros vemos ya, que debe decírsele no a la virtualidad desde ya. Bien. Bueno, señores, ustedes han escuchado las propuestas y los planteamientos de Renzo Jiménez, candidato a la presidencia del Colegio de Abogado Provincial Duarte. A Renzo lo acompaña Jesús Reyes, amigo, colega y ex alumno. Déjenmele un camarazo ahí a Jesús, que está con Renzo, que vino a acompañarlo, que es parte del equipo, que es parte de la plancha. Saludos para él y bueno, le auguramos éxitos a Jesús y a Renzo en esta propuesta. Nosotros estamos en esa plancha también como asesor. Ah, muy bien. Sí, ahí está un equipo de asesores terrible. Ahí está Medina, Miguel Medina. Ah, qué bien. Ahí está Juana G. Juana G. Estrudi Mena, maestra de... Maestra tuya. Así es. Bueno, aquí está la plancha, aquí la tenemos. La plancha. Vamos a ver. ¿La tomaron? Ok. Ya está digital. Ahí está. Está digital. Perfecto. Pues ahí está, ahí está Juana Estrudi, ahí está un servidor, amado José Rosa, está Martín Ortega Ten y Giovanni Ventura, Yanni, está también. Una plancha donde hay gente, yo decía al principio que es una plancha abigarrada porque hay gente de todos los litorales sociales y políticos en esta plancha. Qué bueno. Incluyendo a nuestro amigo Jeffrey Smith. Ah, sí. Es uno de los vocales de la plancha. Joel Martínez, que no sé en qué litoral está ahí, está Fátima Roque como secretaria de Actas y Correspondencias y Joel como secretario de Finanzas. Jesús está como vocal también. Bueno, nada, le auguramos éxito a Renzo en esta propuesta. Así es que, nada, adelante y que tengamos una...